Mira, por ahí presentaciones o informes del 2000, cuando Internet empezó a hacer su primer boom, se hablaba de que las tiendas físicas iban a ser reemplazadas por el online, y hoy la verdad que eso no solo no ocurrió, sino que las tiendas físicas están siendo un soporte muy importante en desarrollos de comercio electrónico, incluso a nivel mundial. El mejor ejemplo de esto es Amazon pagó 13.000 millones de dólares para comprar una red de supermercados. Entonces, esa materialización de la propuesta en muchas de las categorías es un hecho y lo vemos a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel regional. ¿En qué plataforma debería uno meterse justamente para poder llegar? Depende mucho de la situación, digamos, en términos de plataforma, como plataforma de compra y venta, hay distintas plataformas, hay una muy conocida a nivel nacional, pero también hay desarrollos locales, recientes. Y si uno mira mercados maduros como el brasilero, la respuesta que tienen ellos es en todos los lugares en los que vendan. El medio regional cada vez tiene mayor interés, cada vez se sube a una ola, diríamos, importante, un crecimiento del comercio electrónico en Argentina. Hay mayor interés, hay mayor profesionalización, hay mayores ofertas en cuanto a las empresas que quieren participar en acciones de conveniencia como HubSale y Cyber Monday. Sí, y digamos, hay un camino para recorrer y demás. ¿Se puede obviar? No, hoy nosotros, además de comercio electrónico, estamos hablando de economía digital, cómo con diferentes herramientas una empresa puede llegar a obtener negocios. Lo importante acá es obtener ventas y, digamos, hay que brindar herramientas para que haya contribución en todo tipo de negocio. Bahía Blanca no está ajeno a esto y, bueno, un poco el interés es lo que demuestra este evento, con más de mil personas inscriptas, con empresas de diferentes segmentos, diferentes verticales y, bueno, contentos de poderlo llevar a cabo.